¿Este domingo tanto me amas? Más que a mí mismo. Por eso quiero saber si conociste al padre de los reyes. Sí, sí lo conocí, Fernando. Que te veste con eso, ¿sí? Es que ya no entiendo nada. Si Juan no se llevó a mi hija, ¿entonces dónde está, Franco? ¿Dónde está? Contéstame, por favor. ¿Dónde está? No lo sé, Sofía. Quiero que Sofía se entere de una vez que nuestros planes de boda siguen adelante. Fuego en la sangre, domingo 9.30 de la noche, porque los fines de semana son de todo en uno en telenovelas.